Hola a todos, en este vídeo os presento mi nuevo detector de metales, ahora voy a abrir el paquete No, lo tengo que romper de cualquier manera, tengo que enseñar dónde lo compré se ve, se ve claramente la dirección a ver que le cuesta algo romperse pues aquí está el Minelab Equinox 800 pues este es mi detector de metales, vamos a abrir la caja a ver si averiguo por dónde se abre, pues sí, por aquí ahora voy a abrir, voy a dar la vuelta esto es, espero que se ve bien, pues este es, bueno, son como un guía, cosas muy básicas del detector aquí me llega lo de la batería que es batería recargable aquí está aquí está están las instrucciones bueno, instrucciones bastante básicas tengo que leer ahora ahora os voy a sacar más cosas de aquí la bobina la bobina viene con protección si se ve la protección de la bobina esta es la protección de la bobina esta es la bobina esta es la bobina original esta es la bobina original ahí el adaptador creo que es el adaptador si el adaptador de bluetooth creo que es si aquí está el aparato viene viene con sus con la cosa del cargador y todo y aquí lleva la batería que aún no sé exactamente dónde va le tengo que desmontar y quitar probablemente necesito otro vídeo mejor está marcado con la etiqueta de John Allen .co.uk .co.uk y creo que aquí en algún sitio tiene que venir los auriculares están bastante pegados aquí bueno como decía aquí vienen los auriculares digo bien aquí vienen a ver estoy intentando no romper la caja demasiado aquí vienen aquí vienen los auriculares si aquí vienen aquí están bluetooth headphones pues esos vienen con el cable para la recarga y sus instrucciones bueno lo voy a dejar aquí aquí y aquí llegan los que no los puedo sacar las otras piezas que están aquí metidas bien puestas bien puestas pero bien puestas tanto que no las puedo ni sacar bueno de todos modos estos son aquí está todo mi mindlab 800 tres años de garantía aquí aquí está el aparato y la bobina aquí está el aparato y